¡Ja! ¡Ja! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ja! 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 ¡ Y un botón que es de un viejo televisor Cuando lo enciendo se pone a girar Y no para de bailar Es el baile del robot, todos lo hacen como yo Tengo el cuerpo de metal, todos salen a bailar Cuando se termina el momento de jugar No lo quiero apagar Si se queda quieto, no es que se rompió La energía se terminó Es el baile del robot, todos lo hacen como yo Tengo el cuerpo de metal, todos salen a bailar Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo No va a traer medio centavo Pero es linda de verdad Mi nombre es el chavo Toda mi ropa es un auténtico remiendo A veces no me lavo Y hago maldades pero sin querer queriendo Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo No va a traer medio centavo Pero es linda de verdad El picachón es Kiko El picachitón y feo es el pobre chico Pero la más latina Sin duda alguna es la tremenda chilindrina Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo No va a traer medio centavo Pero es linda de verdad El profesor visita La vecindad como buscando que haya boda Y John Lamón no evita Los golpes que doña Florinda le acomoda Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo No va a traer medio centavo Pero es linda de verdad La popis es muy boba La duca del 71 con su escoba Y de pilón y de pilón El ñoño Aquel que del señor Barriga es el retoño Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo Eso, 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 eso No va a traer medio centavo Pero es linda de verdad Yo voy a traer medio doce Yo voy a traer medio centavo Pero es el retoño Que bonita vecindad Es la vecindad que la vecindad Quintana vecindad Es la vecindad que la vecindad Es la vecindad que la vecindad Todos los días es lo mismo Es correr de aquí y salir para allá Esta rutina me va a matar Ver malas caras es común Es ver hombres odiar Y ver gente aplastar Con este mundo que va a pasar Si tú cansado estás de tu vida